Con más clásicos de pasteles verdes y esta vez en la voz de mi compañero Martín Dante ¡Recuerdos de una noche! ¿Quién recuerda esta noche momentos que no volverán? Un beso de amigas o de paz, tristes como un abrazo Un abrazo que tiene mucho amor, como el que yo le tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar ¿Por qué ya no estás aquí? Junto a mí, como ayer en mis brazos Mil renciendos nos guardó Y así estoy recordando Y así estoy recordando Un abrazo que tiene mucho amor, como el que yo le tuve alguna vez Tan tiempo que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando en mis brazos, mirando en mis brazos Mirando en mis brazos, mirando en mis brazos Y así estoy recordando Un abrazo que tiene mucho amor, como el que yo le tuve alguna vez Un abrazo que tiene mucho amor, como el que yo le tuve alguna vez Un abrazo que tiene mucho amor, como el que yo le tuve alguna vez